Buenas gente, en este rapidísimo tutorial que va a ser, digamos que por una herramienta en la que muchas veces solo hace falta recurrir a este tipo de casos, como también pasó con el Unfold 3D o el Set to Face, el famoso cuadrangulado y triangulado de lo que son los árboles en espíritu. Bueno, recordemos que si le damos al Control 2 accedemos directamente a lo que es el Grid, o los famosos, digamos, el Grid de espíritu. ¿Cómo se puede cambiar todo esto que está triangulado directamente cuadrangularlo? Es muy sencillo, todo esto nace de un nodo madre que está aquí, que es el árbol. Y aquí en el árbol, lo que es la geometría, tenemos cómo queremos que lo que son las ramas se dividan, también los caps, también la subdivisión general y por así decirlo lo que son los fronts, las mallas y en definitiva las hojas. Aquí tenemos triángulos, ¿no? Pues si le damos aquí a quads, tenemos lo que es el tronco, que también se considera como branch, y también tendríamos lo que son las ramas y raíces. Si nos vamos a lo que es la parte de las hojas, lo ponemos en quads, ya tenemos las hojas. Y esto finalmente, lo que es cualquier subdivisión y todo lo demás, dejadlo siempre las subdivisiones también en quads. Y con esto perdemos el triangulado de nuestros árboles, de nuestras geometrías y podemos exportarlo como queramos. ¿De acuerdo, gente? Pues este era el rapidísimo ultramega tutorial y bueno, espero de esta manera muchas de las personas que me lo habéis preguntado ya podéis acceder rápidamente a esta forma de arreglarlo. Y ya está, eso era todo. Espero que os haya gustado, darle un buen like, suscribiros y nos vemos próximamente en más tutoriales, también de SpeedTree, y en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.